Buenas de nuevo. En el vídeo de hoy, retomando un poco la serie de diario de tracking, que la tengo medio abandonada, perdón, hablaremos de la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza en un ejecutable, en un archivo de la memoria? Y sobre todo, esta organización, ¿cómo afecta a nivel de la assembler? Cuando venimos un problema con el demover, ¿qué significa que algo está en la stack? ¿Qué significa que algo está en la heap? ¿Qué es la variable global? ¿Dónde se pone? Para ello, lo que haremos será hacer un programita súper simple en C++, y lo veremos tanto en C++ como en Assembler. Digo, un programa muy simple porque el vídeo de hoy, de hecho, no quiero alargarme mucho, ¿vale? Quiero que sea un vídeo bastante cortito. Esto lo pondré en programming. Lo pondré en YouTube, mejor. Si lo tengo todo realizado. Esto... Cracking... Le vamos a llamar... Eh... Me voy a servir. Total, es una aplicación de consola, lo hago vacío para que no meta nada raro, y veamos lo que sería un ejecutable normal y corriente sin pasar a veras un episodio. Bien, como siempre, añadimos un archivo main. Como todos, la mayoría sabréis, cuando hacemos un programa en C++, tenemos varias opciones en cuanto a cómo declarar las variables. Podríamos hacer una variable global, aquí arriba. Variable global. Es una variable que está fuera de cualquier función, una variable que siempre se puede hacer desde cualquier punto, y que está disponible, pues, siempre. Es una variable global, tenemos aquí. También podríamos hacer una variable global, pero que estuviera inicializada un valor. Fijaros, esta de aquí no tiene ningún valor puesto, esta de aquí no tiene ningún valor puesto, y esta de aquí no tiene ningún valor puesto. Variable local igual a 3, por mi elemento. Y hay una segunda forma, que es con el new, o el malloc.tc. En C podríamos hacer, por ejemplo, int variable, eh... Podríamos, alojada, por ejemplo, no. Es igual a... Esa sería la forma de hacerlo en C normal y corriente. Me he puesto muy grande. Me he puesto muy grande para mí. Y esta forma sería la de hacerlo en C++. Me había bloqueado. Ambas válidas. Lo que pasa es que esta es la forma, digamos, en C, y esta la forma en C++. Y evidentemente esto no tiene ningún valor, pero para guardar un valor tenemos que hacerlo diferenciando el puntero. Le pongo estos números por poner estos números, eh. No es que ponga 3, 4, tal, por poner algo más. Entonces, esto a nivel de ejecutable no es lo mismo que esto, que ni mucho menos es lo mismo que esto, ni es lo mismo que esto. ¿Por qué? Voy a mostrar esta imagen, muy útil, que demuestra o habla de lo que estoy diciendo aquí. Voy a ponerla, nada así. Voy a ver, esto siempre encima. Cuando yo declaro esta variable como global, o esta otra variable como global pero inicializada, va aquí, al data segment, justo arriba del código. Todo este código, la función, no sé cuánto, sería aquí, el code segment. Un poquitín más arriba en la ejecutable se pondrían estas variables. Si bien, se pondrían un poco separadas, aquí se muestra junto, pero en verdad, lo que se pondría es esto de aquí. Lo muestro aquí al lado. Fijaros que aquí pone global variables, and initialize, variables no inicializadas, y un poquito más abajo, las inicializadas. Bien, aquí lo simplifica, utilizaré la simplificación, ¿vale? Y este segment será tanto las no inicializadas como las inicializadas. En verdad están un poco separadas, simplemente tenerlo presente. Luego, estos son las variables locales, que están dentro de la propia función, que se generan dentro de la stack. La stack, imaginarosla, pues simplemente como una pila muy grande, de donde vamos sacando. Y cada vez que sacamos algo, podemos meter algo ahí. Fijaros que os echáis esta punta para abajo, y esto es porque la stack, como lo invento, no hagáis mucho caso de este ejemplo, empieza en 100, y acaba en, como lo invento, 50. Pondré un número un poco más, 150 y 100. Entonces, cuando yo quiero meter algo en el stack, lo que hago es, en la posición actual, le pongo el número. Por ejemplo, 3 lo hemos hecho. Luego, ya no estamos en esta posición, estamos en 4 más abajo. ¿Por qué 4 más abajo? 4 más abajo porque, precisamente, el tamaño de un entero es 4. Fijaros que, si hacemos sizeFint, de una forma muy sencilla de comprobarlo, nos dice que esto ocupa 4 bytes. Un entero, en 32 bits, también de hecho, ocupa 4 bytes. Entonces, como ya he dicho, la stack va para abajo. Como va para abajo, lo que hacemos es, restar 4. Si yo hiciera una segunda variable local, int variable local2 igual a 4, pues aquí guardaríamos 4. Y luego, otra vez, pasaríamos 4 para abajo. Y así, seguido. Cada vez, iríamos sustituyendo 4 y guardando un punto. Cuando llegáramos aquí al final, este espacio que hemos ocupado se recuperaría. ¿Por qué se recuperaría? Bueno, porque aquí al final ya no nos sirve. Y alguien dirá, hostia, vale, pero esto es la función main. Pues, la función main, cuando se acaba, el programa se cierra, ¿no? Sí, verdad. Pues, si lo hacemos así, voy a llamar esto, se aplica lo mismo. En este punto, espérate, que voy a mover con las variables puestas. En este punto, cuando llamo la función, aquí se escribe el 3. Aquí se escribe el 4. Y luego, cuando llegamos aquí, que la función se acaba, este espacio se recupera. Se recupera porque esta variable es local. Fuera de esta función no nos sirve para nada. Fuera de esta función, esto no se puede ni utilizar. Yo pongo aquí, pongo variable local y me dirá, esto no existe. No está definido. La stack, entonces, es un sitio donde las variables locales se van poniendo a modo de acumular. Acumulo aquí, sitio. Y luego existe la heap, que es un poco lo contrario de la stack. ¿Qué pasa? La stack, he dicho, cuando esta variable llega aquí al final, se limpia, no existe más. Por esta variable que ha sido alojada de forma dinámica, esta sería variable dinámica, de hecho, más que alojada. Bueno, esta será 2. Esta variable dinámica, que yo he puesto de forma totalmente dinámica, porque aquí estoy diciéndole, dame una dirección, dame cualquiera, dame un punto de la memoria. Y aquí lo mismo, dame un punto de la memoria. Esto, cuando llega aquí al final, no se elimina, continúa siendo válido. Como continúa siendo válido, no puede estar en las stack. Entonces, escribir en las stack, cuando las recuperáramos, sobreescribiríamos el valor, cosa que no queremos. La heap, entonces, es una forma de tener estas variables continuamente en memoria. ¿Qué pasaría? Si yo acabo esta función, se acaba. Y se acaba todo, y no he limpiado manualmente estas variables, la heap no disminuiría. Hago un paréntesis, si disminuiría, porque el sistema percibo hoy en día es suficientemente listo como para decidir los tiempos. Este tío se ha olvidado de limpiar estas dos variables y lo haría. Pero, estrictamente hablando, esas dos variables que hemos alojado aquí, que hemos, sí, alojado es la palabra, alojado aquí, no saldrían de la heap, saldrían de la heap. Entonces, ¿cómo se eliminan estas variables? Realmente no es muy complicado, y es con el famoso, espero que lo hayáis oído, si estamos utilizando C, sería el free, o si estamos utilizando C++, sería el delete. Lo utilizo ahí. ¿Ctl? Sí. Delete. Ambas equivalentes, de hecho, podríamos poner aquí dos y aquí uno, y en teoría no habría ningún problema, pero si utilizáis malo, utilizad free, si utilizáis new, utilizad delete, ¿vale? Es una cuestión de asegurarlos que no se rompa nada, que no se rompa nada. Cuando yo hago este free y este delete, entonces, sí que la heap se libera en las posiciones que esto hubiera ocupado. Esto pasa a estar libre. Entonces, como veis aquí, hay un pequeño conflicto. La stack crece para abajo, la heap crece para arriba. Eso significa que hay un límite, hay un límite a partir del cual, si yo ocupo más heap, si hago más news o más mallops, me comeré espacio de la stack. O al revés, si yo hago una stack muy, muy, muy grande, pues llegará a un punto en que no cabrá, en que no podremos utilizarla más. Esto, hoy en día, se funciona de forma relativamente simple. Si hago una función 2, ¿vale? Aquí, función 2. Imaginaos que yo hago esto. Un array, le pondremos buffer, a la cual le doy 256 caracteres. Bueno, 256 es un nombre relativamente pequeño que cabe en la stack de sobras. ¿Qué pasa? Si antes he dicho que esto ocupaba 4 bytes, y entonces pasábamos de la 150 a la 146, ahora, bueno, imaginaos que esto tiene 500, ¿vale? Porque si no, no avanzaremos. 155 para ponerlo así. 250 para ponerlo más redondo. Entonces, cuando yo ocupe estos 250 bytes, la siguiente posición válida será la 250. Mientras que aquí, de la 500 hasta abajo, uy, que lo lio, hasta abajo, estaría ocupado por esta array que yo quería toda la misma. Todo eso estaría ocupado. ¿Qué ocurre? Imaginaos que ahora, no sé, me da por hacer un array así de grande. Voy a ponerlo, voy a ponerlo en hexadecimal, voy a ponerlo normal para no liarnos. De hecho, creo que este es el límite. Hay un límite, no podemos hacer arrays tampoco muy, muy grandes. Esto sería suficientemente grande como para que no ocupieran la stack. Hoy en día, los compiladores detectan que se utilizan variables muy grandes, pueden optar por moverlas al sector del dataset porque ahí no habría ahí no hay problema meter más espacios entonces se hace una ejecutable más grande y ya está no hay problema se crea en tiempo de compilación la heap sí que es un tiempo de ejecución en la stack también el buffer este si fuera tan tan grande que en la stack no cabe aún y ser local se llegaría a poner en el dataset esto es un apunte en plan para afilar más prima pero tampoco no es muy muy importante entonces por qué digo yo esto vamos a ver ahora qué está ocurriendo a nivel de assemble cuando compilo esto bueno mira dice que el tamaño máximo es 7 ff o sea yo he puesto aquí esta primera f tiene ser un 7 hay un motivo por el que tamaño máximo sea este pero tampoco no hace falta hoy entrar en estos estadios vale ya me dice incluso que me estoy pasando los dos llegas que se me ha ido la pastaña voy a ver si consigo un número mira este este me ha compilado bien ha compilado vamos a abrir olidvg para ver en memoria lo que está ocurriendo olidvg este vídeo en principio no será muy largo vale porque si bien quiero hablarlos de la memoria y quiero que la entendáis para futuros vídeos tener cierta agilidad tampoco no quiero agobiarlos ahora por con mucha teoría con esto lo haremos un poco más pequeño porque lo quiero mantener de referencia pero tampoco no quiero que ocupe toda la pantalla vamos a cargar este este programa estaba en hecho youtube de youtube cracking memory lo he compilado en debug déjame compilarlo en en release porque en debug visual el estudio pone cosas y nos dice que esto no lo estamos utilizando así que utilizarlo el volátil es que lo preguntáis porque lo he puesto es simplemente para que el compilador simplemente para que el compilador no se queje de que he hecho cosas raras que las tres están súper raras porque estoy devolviendo una variable local o sea está súper mal hecho esto solo quiero que me compilé y que me deje hacer lo que no estoy haciendo vale olidvg que es muy bueno cuando yo le doy a f9 me lleva al punto inicial del prob teóricamente aunque veo que me ha llevado ah pues me voy a haberme llevado a bane pero lo digo que me ha llevado a cuenca esto será que visual screen me ha metido algo de por medio si porque me ha llevado bueno le voy diferente entonces voy a hacer un pequeño truco voy a crear aquí una función que no me sirve nada pero voy a voy a hacerle igualmente ahora veréis un poco el truco de por qué hago esto no es que me haya vuelto loco si me ha decidido poner aquí no sé si a alguien le sumeran a cn90 significa no la cuestión es que voy a meter muchos nob sueltos por ahí para ahora poder encontrarlos fácil con olidvg con olidvg si es donde yo quiero y si no ah me han dicho que se han copiado cero funciones vale mientras encuentren lo que quiero vamos a ir a nuestro módulo memory voy a ofrecer una búsqueda binaria esto era .f no 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 y me dice que no o sea el compilador me lo ha el compilador me lo ha optimizado estoy sobre estudio no quiero quitar las optimizaciones porque si no es posible que no veamos exactamente lo que yo quiero enseñaros prefiero asegurar la jugada mira ahí están los nobs que yo buscaba esta es la función teóricamente que he hecho yo y esta es la llamada que no voy a hacer porque si no le haremos parda entonces fijaros que bueno he decidido ponérmelo todo junto aquí en vez de hacerlo con llamadas que yo lo había hecho con llamadas lo cual me fastidia un poco porque porque no veremos lo que yo quería enseñar de las cartas de hecho esta función estas variables locales creo que se las ha comido del todo vamos a poner que la optimice quedará un poco feo pero esto más que nada para no liarla es de que optimice porque si no me va a poner todo esto o sea no vamos a ver nada optimización vamos a decirle que no optimice bueno esto no le gusta ahora si se le gusta vale vamos a abrir otra vez el ejecutable vamos a buscar vamos a buscar esto está a principio de ese momento ahí sigue vale vale ahora ya me gusta más ahora si que ha hecho las funciones como yo quería y las llamadas como yo quería bien esto es el main fijaros que hay las tres llamadas FFUNC y FUNC2 que son las que yo he hecho aquí FFUNC2 así que perfecto todo lo detenido ponemos un breakpoint aquí esta primera no hace falta que se llame porque la hacía para encontrar donde estábamos FF9 y aquí estamos entonces el OLDDG tenemos la stack aquí puesta fijaros que este número es el 884 y este es el 880 el siguiente es menor que la actual esto es por lo que he dicho antes de que la stack como vemos aquí decrece aquí bueno lo han puesto un poco al revés pero la idea es abrirla vamos de más a menos decrementamos el número no entraré mucho en assembler hoy lo dejaré para el siguiente vídeo así que quiero enseñar esto vamos a la función FFUNC2 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 calcularlo en verdad esto lo pueden hacer con� т angeolín y sin tener que utilizar allee para que quede para que se vea vale esto lleva 860 860 este punto de aquí y este punto de aquí le pone 3 y mirad como si encuentro lo que busco este 3 se corresponde con el 3 que yo ponía aquí perfecto Si seguimos, en menos 18, es decir, aquí le va a poner 4, ahí está, 4, luego hace el malloc, el malloc es lo que estábamos comentando hace un poco, que era la variable dinámica, cuando se llama, fijaros, eax, siempre, siempre, siempre cuando llamamos la función, al menos en 32 bits, el retorno, lo que nos da, se guarda en eax, y fijaros que esto nos da la dirección d64238. Esta dirección no es ni de aquí, ni de aquí, como podéis comprobar, y eso es porque es una dirección de la hit, de hecho, si vamos a View, si vamos a View, Memory, podemos hacernos la idea de dónde está todo, ordenando por dirección, por ejemplo, vemos que D4, D6, entra dentro de D4 hasta 28, lo define como una sección privada de lectura y escritura, eso es la hit, es la sección que solo puede acceder al propio proceso, comillas, pues vamos a ver si aquí en estos vídeos nos dedicamos a precisamente a acceder desde fuera, pero estrictamente hablando es solo para el propio proceso, de lectura y escritura, donde él puede hacer lo que quiera. Además vemos también algunas cosas que he comentado antes, que son el CodeSegment y el DataSegment, veremos que están por aquí, hay el iData, pero en concreto quiero el Data, hay CodeSegment, esto es exactamente los segmentos. Por ejemplo, esta función E5, si vamos aquí a la dirección E5, o de aquí dentro de E5, a ver, es aquí, no, ahora no me estuvo, sí, quedaría aquí dentro, me lo estuvo como jefe, bueno, ni idea, supongo, en verdad debería ir aquí, Ah, es que va aquí, lo he mirado yo mal, va aquí, exacto, text, code, esta es justamente la sección que aquí dice CodeSegment, el código va aquí dentro, fijaros que el acceso es lectura, pero tiene lectura, escritura, ejecución, ejecución porque hay código, y luego hay el Data del que os hablaba, que son las variables globales, que luego veremos a ver si cuadra, pero en principio tendría que cuadrar con lo que estamos viendo aquí, que es este de aquí. Total, aquí dentro hemos visto que el maloc nos ha devuelto esta dirección, que cae justo aquí arriba, lo he perdido otra vez, aquí, que es la heap. Si seguimos ejecutando, veremos que el new aquí hace exactamente lo mismo, nos da la dirección D6, no sé qué, no sé, mandos, que de nuevo cae dentro de la heap, cae aquí dentro, y listo, aquí el compilador entiendo que se me ha vuelto loco, o Oli de BG no lo ha analizado bien, optaría por que Oli de BG no lo ha analizado bien. Vamos a ver si analizando un momento esto. Oli de BG no lo ha sabido que estaba ocurriendo. Fijaros que se intuye que ha habido un Free de por medio, así que es este Free de aquí. No veremos los efectos de Free, igual que no veremos los efectos del Delete. Nos dice uno, como diciendo, bueno, ha ido bien, pero realmente no podemos verlo, que ha pasado algo. Solo que el sistema operativo, en concreto la librería EC, sabe que esa sección de la heap vuelve a estar libre y que la puede volver a asignar. Ese es el efecto real de lo que hace el Delete y el Free. A nivel de ver algo nosotros, así como con la stack vemos esto, no veríamos nada más. Y ahora lo importante, fijaros aquí, lo que va a ocurrir. Añado 8 a ESC, de repente la stack ha subido, estamos en 5C, vuelvo a hacer un Mob, Mob, y de repente ha vuelto a subir, estamos en 7, 4, y veníamos de aquí, de 5C. Y esto es lo que os decía, de que recuperamos el espacio perdido. Cuando salimos de la función, cuando llegamos a este punto, que es justo antes del Return, antes de la última parte de la función, lo que hemos ido ocupando de heap para meter variables locales, se libera de nuevo, porque ya no la vamos a utilizar. Así otra función más tarde la puede volver a utilizar. Como punto importante, también se pone en la heap, el punto desde la función debe devolver cuando se ejecuta. Fijaros que aquí dice, devuelve de tal punto a tal punto. Cuando hacemos la llamada, por ejemplo, este call, aparte de poner los parámetros en la stack, cosa que veremos en el siguiente vídeo, no digo muchos detalles, tampoco de este Retorno también lo insistiré en el siguiente vídeo, se mete en la stack el punto de Retorno. Y ya os digo, en el siguiente vídeo hablaremos más de la stack, porque es un elemento muy importante, y a la mínima que lo tocamos mal, el programa se va al traste. Vale, esto devuelve, entramos en la función 2, y la función 2, a ver si la encuentro aquí, lo que hacía era el buffer enorme. Las variables globales, de hecho, me estoy dando cuenta que no las hemos utilizado, y como no las hemos utilizado, pues no las veremos. Pero bueno, ¿dónde estoy? Aquí, en la global. Vale, fijaros, que en ningún punto, hay nada referente, a, bueno, sí que lo hay, este EVP, pero es para mover el EARTS. Cuando aquí poníamos, el 3 y el 4, en la stack, lo que hacía era meter, en EVP menos algo, el valor. Y aquí fijaros, que lo que está metiendo, en la stack, en MP menos 4, es EARTS. Está poniendo, una dirección de memoria. Vamos a verlo, punto, punto. Me dice, no sé qué, de un breakpoint, porque no ha sabido leer esto, entiendo yo. Buah, OLEDBG, no le acaba de gustar, el programa este. Madre mía. OLEDBG, el programa sin optimizar, no le gusta mucho. Ahora parece que sí, no, tampoco. Bueno, OLEDBG, el programa sin optimizar, no se entienden. Bueno, no pasa nada, lo analizamos así, un poco, opinión. Fijaros que, entiendo yo, que porque no he activado, las optimizaciones, el complotor ha sido, que aquí, la EVP, ocupará todo este espacio. Esto es, anormalmente grande, o sea, es que se va mucho, del espacio, que tenemos asignado, en las stacks. Y si lo ejecutáramos, seguramente acabaríamos con una violación de segmento, y alguna cosa así, chunga, que, bueno, que no queremos. No puedo ejecutarlo, porque os digo, se me vuelve loco con el scroll y DBG, en su lugar, vamos a hacer algo más normal, vamos a utilizar las variables globales, o sea, algo muy simple, porque tenemos, variable global 1 igual a 1, variable global 2 igual a 20, 20 no, 16, tiene hecha decimales, 10, así lo voy a utilizar, todo, así, tiramos de nuevo, no tengo abierto, un momento, todo empilamos de nuevo, listo, ejecutamos, a ver si ahora, no hay cosas raras, punto de inicio, hay cosas más raras, aún si cabe, de verdad, que estoy flipando, con lo que está ocurriendo, y si la activamos, algo tipo, que optimice, pero un poquitín menos, es que si no, no puedo ejecutar, si no puedo ejecutar, no, sin crear esto, no tiene gracia, darle, minimizar tamaño, no, es que esto, minimizar tamaño, vamos a probar, vamos a probar, no se mueve, no se mueve, y a ver, por aquí hay un malo, por aquí hay un delete, pero se me ha comido, la función, que yo tenía, se me ha comido la función, que era la fun 2, vaya hombre, este es el problema de los compiladores, que quieren hacerlo tan bien todo, que al final, te mandan al traste, lo que tú, que tenías hecho, y querías que no te tocaran, por aquí, aquí, igual, 2, en principio, esta era quien optimice la función, en principio, luego, podríamos ponerle, no existe aquí, el noid light, bueno, vamos a probarlo, voy a quitar esta función, de hecho, que quizás, está haciendo cosas raras, bueno, a ver, creo que no hay suerte, es que fijaos, todo esto, no es, lo que está poniendo, son datos, bueno, no hay suerte, pero no pasa nada, digamos que, si lo viéramos, la diferencia sería, prácticamente nula, con el caso de la variable dinámica, el caso de la variable dinámica, está por ahí, está, para que llegue, aquí, eso luego, para que luego digan, qué hace cosas normales, esto, no, es que me lo está analizando fatal, o el IPG, además, es todo aquí, y tiene sentido, bueno, sí, lo que quiero ver, lo que quería enseñar es, esto es lo que quería enseñar, cuando en este punto, se hace el malloc, hemos dicho que en ex, se pone la dirección, donde se aloja la variable, ¿no? esta dirección, se mueve a edit, y luego lo que se hace es, en edit, se pone el valor 1, que es justamente, lo que hemos hecho aquí, la variable, en el puesto valor 1, el valor 1, si estuviéramos utilizando, la variable global, lo que vendríamos sería, algo muy parecido, sería algo tipo, mover, en un registro tipo edit, el valor, el punto de la variable, y luego un mood, de word ptr, edit, el valor, veríamos exactamente lo mismo, aquí hemos hecho lo mismo, o sea, no os confundáis, porque yo aquí he puesto el número, aquí simplemente, el valor devuelto, ya es la dirección, la ponemos en edit, en ese, perdón, y en ese ponemos 4, aquí lo hacen edit, que es lo mismo, entonces, con variables globales, veríamos exactamente lo mismo, veríamos que está asignando, el data segment, respecto a un registro, un valor, o, incluso en caso de que, en caso de globales, veríamos directamente, en vez de un registro, podríamos llegar a ver aquí, un número, podríamos ver esto, porque este número, ya lo sabemos, en tiempo de compilación, una variable dinámica, cuando tú compilas, no sabes en qué directo de memoria, va a acabar, dependerá del sistema operativo, del momento en que se haga, de muchos factores, en cambio, las variables globales, estas, ya se asignan a una posición, en tiempo de compilación, así que esto, se puede referenciar directamente, a partir, de la dirección, de la variable, y de hecho, veréis esto, veréis esto, realmente veréis esto, con variables globales, y este es un poco, el resumen de la memoria, así de cómo funciona, muy, muy por encima, simplemente quedadnos, con la copla de, heap, variables dinámicas, que voy asignando sobre la marcha, stack, variables locales, parámetros de funciones, puntos de vuelta, y luego, data segment, y fijaros, des significa, data segment, ¿vale? no es, ningún misterio, significa, variables globales, variables que están, desde un principio de todo, del ejecutable, que estaban ahí, y que no se van a tocar, porque siguieran ahí, y es un poco, el resumen de la memoria, así que, en el siguiente vídeo, veremos lo que he dicho, las funciones con parámetros, miraré que el compilador, compile bien, antes de todo, porque yo iba, asumiendo, que esto iría de maravilla, digo que, no lo digo tan de maravilla, pero bueno, pasa nada, así que, sabéis, si os ha gustado el vídeo, queréis ver, ver más esta serie, like eso, y, 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 y,